qué tal amigos cómo están el día de hoy vamos a cocinar este rico huachinango pero antes déjenme decir dónde estamos estamos en la playa agua caliente comunidad sergente la ventana baja del bueno sur méxico para el mundo entonces el día de hoy vamos a cocinar una lonja solamente zarandeada porque veremos el junior y yo enfócate con la cámara que está de vuelta vamos a hacer una sola lonja zarandeada mañana vamos a hacer un pedazo de lonja a la mitad empalizada y el resto del pescado lo vamos a comer frito ahorita zarandeado en la tarde empalizado y mañana mañana desayunamos frito este pescadito pesa 5 kilos lo compré en la comunidad del sargento en 350 pesos 70 por kilómetros entonces sin más preámbulo amigos empezamos por el corte de aquí que siempre uso el corte yo para zarandear miren empiezo siempre yo aquí esta parte del medio y para acá marcamos y vamos dando para allá actualmente sin prisa siempre saca este cuchillo lo acabo de comprar amigos porque los miembros los olvidé en constitución pero también sirve miren de aquí acúmate acá hijo por este lado irá para que veas ahí se ve el corte y ahí se va haciendo el corte miren el corte para zarandeada pero recuerden que el día de hoy no vamos a usar todo el pescado solamente vamos a usar una lonja si es que no hay que ningún problema ah pero ya me acordé que vamos a hacer frito lambado hijo entonces si me toca hacerlo como para zarandear de aquí ya está completamente qué bonito color rojo lo estás viendo este es el clima de manguechinango pero más bien yo conozco lo conozco por marco pero en fin cada lugar ay este está bien duro aquí cada lugar amigos lo conocen diferente ruego el pollo de acuerdo hijo siempre corto un zarandeado un día que miré un chef con cinco ayudantes cortando y este entre cinco el pescado y me dio risa yo traigo un cuchillo rascuacho es que no es ni de nada me costó 35 pasoritas porque venía sin cuchillos entonces pues era este o nada y este pero ya ya corté lo más difícil que era la cabeza miren de aquí para acá solamente me falta un pedacito aquí de hueso y termino miren así es que nada más denme un segundo y terminamos el pescado ahí entró miren ahí entró suavemente como decía el vizcrasco ahí va entrando vamos a ver si aplicamos un poco de fuerza hijo no si va a ocupar un golpecito ahí está ahí está ahí está ahí está bueno ya tenemos el pescado como es el corte para zarandear chula de pescado bueno amigos para zarandear únicamente vamos a ocupar la mitad porque no vamos a hacer todo nada más somos mi hijo y yo ahorita ese junior que no quiere salir en video porque no quiere salir hijo dime una explicación la neta no quieres que te conozca nadie que onda eh por más que motivo el junior amigos no hay que ir a motivar entonces de aquí es importante que mochemos esto vamos a hacer nada más la pura lonja amigos la pura lonja y la cabeza la vamos a hacer para el desayuno la vamos a hacer frita al disco mira nomás con esta lonja y lo que a ti para mi nomás se hace mira y esta la vamos a usar para freír miren vamos a comernos la calcita esta frita bien machín no es una albure yo nunca albure mucha gente me dice este es y falta sacar esta mitad para empanizar también porque también vamos a freír la carnita esa esto amigos ya está el pescadito esbaratado esta lonja es para zarandear esta es para empanizar y todo este pedazo es para freír no desperdicié absolutamente nada el pescado y empezamos con el zarandeado bueno amigos esta hora la conserva porque nos vamos a joder más tarde mañana aquí tenemos el hielo miren ahí lo vamos a poner y aquí tenemos verduras para usar ahorita vamos a enhelar bien bueno de una vez para aquí mañana como dice la canción de Juan Alfredo de una vez lo que sea tarde ahí está ay me quiso dar un dolor en la espalda ah mire amigos del Tomás va a ser nuestro fiel compañero ya tiene más de un mes conmigo el problema es que le dio porbovirus y apenas la libró muy apenas bueno vamos a seguirle siempre hago el aderezo en un recipiente aparte pero hoy amigos voy a hacer algo diferente lo voy a hacer un mismo pescado para que vean que se puede normalmente este chile va finamente molido no tenemos para moler aquí donde estamos en el campo así que lo vamos a picar esperando tener algo de sabor bueno amigos vamos a echarle un poquito de chile aquí a ver si agarra algo de sabor no creo pero no perdemos nada con intentar que a mi si me gusta el picante vamos a echarle sal vamos a echarle sal vamos a echarle sal vamos a echarle sal salrecita pimentita luego me dicen porque todo termina ni tan chiquita ah no se amigos la crianza de uno sal de ajo muy bien y oreja el oreja no es muy importante ay se me rompió la bolsa hijo ok algo va a quedar aquí y limón amigos y limón unos dos limoncitos ahorita para que empiece a sazonar ok luego pues no traje una una cucharita vamos a hacer ahorita busco la cuchara si traigo pero no esta aqui la mano muy bien ahi vamos a dejarnos ahora lo que vamos a hacer vamos a echarle un puño de mostaza miren asi como se oye un puño de mostaza ah ya si la cuchara miren vamos a echarle dos cucharadas de mayonesa un buen chorro de salsa a tu eleccion en esta ocasión estoy usando un poco de guichol yo un poquito mas pimienta pimienta es buenisimo para el marisco un poquito de sal con ajo un poquito de sal si quieres o mas sal de ajo si quieres también y un poquito de orégano esto es ya se que me parezco ha hecho que es un desastre con tu mesa esto es amigos para que vean que si se puede preparar sobre el mismo pescado y el aderezo no hay necesidad de ponerlo como se llama es una bandera hijo y espera mucho tiempo para hacerlo mira de aquí ya esta derecho para ventarlo a la zaranda por cierto esta bien caliente sabes que me llame ahorita ok vamos a usar esto ok vamos a usar esto y un poquito de agua para enfriar como el cierre delgado de volada se se tiende a enfriar vamos a dar una limpiadita para que? porque hay que ver el pescado para que? porque hay que ver el pescado para que? porque hay que ver el pescado brevemente quemada y ponemos aquí nuestro pescado para zarandear así de fácil es amigos no se cuanto tiempo me tardé pero muchos cortes no los voy a dejar en el video si? se vienen para acá y rico y lo ponen ahí así de fácil en lo que esta un poquito hoy vamos a limpiar porque para ser cochinero es un bueno entonces vamos a limpiar un poco amigos y volvemos en un segundo bueno amigos tomé agua calmado Tomás aquí hay agua poquito agua vamos a echarle un chorro de huichol guacamaya la que tu quieras vamos a echarle un poquito de sal con ajo miren un poquito de pimienta así un poquito de mortaza y hay que ponerle una cucharadita de mayonesa con esto vamos a sacar un montón de vapor de humo y vamos a obtener un zarandeado pero ahumado esto es lo que siempre hago yo con el pescado amigos siempre siempre me queda súper delicioso ya les he dicho un montón de veces las técnicas no sé si las han apuntado por aquí listo le agrego unos dos limones aquí en la playa amigos en campo traviesa no puedo ser delicado no puedo ser muy asentoso como mucha gente me dice no, aquí no se puede se puede en la casa aquí no puede estar muy delicado esto de acá dijo para que veas primera vuelta esa es la primera vuelta aquí es donde se baño amigos se baño nuevamente para que quede más sazonado el chile el chile pico de pajaro buenísimo molido para este pero pues ahorita no hay no miren la neta sabe buenísimo este pescado recuerda esto es lo que yo estoy haciendo así el barbazo que ahorita estoy en la playa lo puedes hacer en un recipiente echar todo darle con una cucharita con una brochita y guardarlo además solamente le agregas un poquito de agua y ya te queda lista la agrega el segundo entonces prácticamente son lo que esperar vamos a ver amigos y para acompañar este pescadito lo que vamos a usar va a ser una cebollita una salsita bandera es hora de otra vuelta amigos miren no se quema nada con la escama mucha gente me pregunta que si por que la dejan esa es la razón ya casi queda mi salto ya nos falta un tomate más y queda listo mira si te gusta la salsa bandera o no pa? si antes que canta un gallo tenemos una aceita mexicana américo ya con limoncito esa aceita y al pescado le falta solamente un puntito vamos a ver como va a tirar esperemos 5 minutos más o 10 estamos listas en la mesa donde vamos a comer amigo yo creo que ya es hora de comer también que le guste el propietario no me pongo esto no quiero que se me fríenme primero hay que sacarlo aquí para subirlo al aluminio este va a ser nuestro plato al día de hoy bájalo hay que despegarlo acá sin que se ponga feo porque tanto trabajo y que se ponga feo pues no verdad miren la patita aquí le voy a poner vámonos para allá vente entonces hijo te gustaría comer conmigo o no? la neta oye pasame la cuchara hijo porfa yo se que tenés la cama de todo pero échame la cuchara que compas a ver que tal esta la verdura no 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 nunca me deja de gustar el salón mi amigo cuídense mucho de aquí nos vamos a Punta Arenas los planes de los sueños subamos la sierra y bajamos allá por los barriles para seguirle por la ribera a Cabo Pulmo y San José San José, Baja California Sur México para el mundo